Hola, hola, vamos a hacer una carrera con el Volvo S40 BDSC en Keddie World Park, en el circuito corto, la IA al 92 y agresión al 26%, la IA tengo un 92 porque la prueba es para el 100 y el problema es que las primeras curvas iban tan rápido que se iban contra el muro y bueno, vamos a ver con el 92% a ver si no pasa eso y a ver que tal se comportan. Tanto como el coche y el circuito son mods, así que bueno, como ir a la IA, es algo último eso y bueno, ruedas blandas como siempre, todo bien, empezamos con este coche, Bueno, pues parece que el 92 van demasiado lentos, el fin y después ya verás que le van a dar mucho más ganas Aquí, pues en esta curva, con la IA al 100% lo que hacían, se pasaban de curva y se quedaban atascados, pero al parecer que el 92, no. Bandera amarilla, por lo que hay, no sé por qué será. Uy, aquí está, esa banana. Hay dos coches, madre mía. Había dos coches ahí atascados. Uepa. Casi veo igual que el coche. Madre mía, que ese, que ese, que ese, que se van a acabar mal, los de, de los, los que hay ahí delante, van a acabar mal. Madre mía. ¡Bueno! 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 ¡Bueno, este me ya venga! ¡Dios! ¿Aquí qué? ¿Te vas a quedar atascado? ¿Te vas a quedar atascado? ¿Te vas a quedar atascado? ¿Qué por algo? Vale. Vale, vale, bien, bien. Y por cierto, lo que ha pasado es que se quedaban atascados ahí, y parece que con el 92, pues eso, se hiciera perfectamente ahí. Aunque un poco... ¡Madre mía! Se parece que se iba a matar ahí. ¡Ahí venga! ¡Ahí van dos! ¡Ahí van dos! Se mató uno ahí. ¡Ahí se quedó! ¡Venga! ¡Ahí sigue el coche! Está ahí un coche incrustado en la hierba. ¡Oh! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Lo mucho más! Este que va a ser que va Bueno, a ver, hombre Y bueno Acabamos séptimos Después de ese gran aciente que hubo ahí en la recta Un coche volando Que casi me da, menos mal que he desaparecido de la nada Y bueno Pues menuda carrera Acabamos séptimos Como también la verdad que se fueron muchos Hubo muchos retirados Aquí están los retirados Unos cuatro retirados Creo, sí, cuatro retirados No, no Cinco retirados Este también está retirado Cinco retirados en la carrera Y bueno, esto ha sido todo Por aquí Estoy despidando Así es Gracias.